Mire, si usted tiene una motocicleta y tiene niños, ni modo, usted decide trasladarlos a un sitio, por favor, póngales un casco de seguridad, porque muchas ocasiones ocurren desgracias. Precisamente con Anderson Ponce le informamos que tres menores resultaron afectados en un accidente motociclístico, inclusive una menor de nombre Emily Naomi Maladega se encuentra muy mal de salud y fue trasladado aquí, fue trasladada a la capital. Anderson Ponce, detalles. Gracias compañeros en estudio, nos hemos trasladado a la sala de emergencia del Hospital Regional del Sur, donde ha ingresado pues algunos menores de edad que sufrieron un accidente de tránsito, este en el municipio de El Triunfo. Nos encontramos con la doctora, doctora, cuéntenos qué tipo de fractura o qué tipo de lesiones lleva la niña. En serio, me están grabando. Subámonos, subámonos. ¿Qué lleva? Solamente lleva golpes en cráneo, solamente lleva golpes en cráneo, la niña está estable, está bien, no hay pérdida de la conciencia, no tiene pérdida de la conciencia, no tiene fracturas, solamente vamos con el fin verdad de hacerle tomografía. ¿Y cómo se llama la niña? Emily Naomi Maladega. ¿Dónde sucede el accidente? En el corpus. En el corpus, gracias doctora. Bueno, en este momento hablan de tres menores de edad que sufrieron este accidente en esta motocicleta, donde pues podemos ver que en este momento está siendo trasladada hacia un centro hospitalario a la capital. Compañeros, retornamos a estudios principales. Y hable como habla Televisión Digital desde el departamento de Cholutec y de Bailes, informó Anderson Pérez.